Y aquí mi face kit favorito que no se raja, vea lo desado, literal, tanto chicas, tiene demasiado producto. Las esponjitas, súper suavecitas. Rugor. Vean, ya le estoy agregando color. Color, 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 iluminador. Y listo. Ya le di color otra vez. Vean, chicas, mi corrector me puse en la mañana, me maquillé súper rápido, no les dije que hasta el labial se me olvidó, pero les quería enseñar porque el filtro deja todo muy marcado y muy fuerte, vean lo natural y lo bonito que se mira el maquillaje. El setting powder es mi favorito, también queda muy natural, no queda cakey ni sobre seco, sino muy, muy, muy natural y muy bonito en la piel. Ok, ya por último, porque la bebechi quiere que me acueste con ella, este es el setting powder de Beauty Creations que me encanta. Cuando les digo que la bebechi se levantó de malas, es porque se levantó de malas. ¿Dónde estás? No te miro, mi amor. ¿Abajo de dónde? No te veo, mamá. ¿Abajo de la silla? A ver, te voy a buscar. Chicas, vean, la otra vez me fui de shopping con mis amigas y, este, quieren ver lo que me compré con la tarjeta de mi esposo. Les hago un, ¿cómo se dice, Dallari? Un haul. ¿Es no un unboxing? No, es haul. Un haul de lo que me compré. Bueno, de lo que me compré con tarjeta prestada. Imagínense qué perro me la pasé ayer, que terminé con el sombrero de Pancho Barras. Pancho, muchas gracias por este detalle. A ti, a todo tu equipo, tus músicos, tus hijos. Qué perro me la pasé. Qué perro me la chingada, ando bien jodido. Pero bien contento y bien feliz. Feliz domingo para todos, les mando un abrazo, Dios me los bendiga. Ánimo. La de Pancho, viejo. Porque aquí está la mía. Ahí está la mía. Ahí está adentro. La de Pancho. Deli, 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 vean lo que me acaba de llegar. Mi caja de pica pica con yo. Así. Yum, 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 yum. Vamos a comernos un dulcecito ahorita. Chicas, vean, tengo mi caja PR del mes de febrero de esencia. Y ustedes también pueden entrar a ordenar una de estas cajitas que está llena de productos super padres que necesitamos de esencia. Por ejemplo, este Contour Clay Mask. Aquí les voy a dejar la página también para que entren a ver cómo es que se usa todo. Vean, este es el Detox Tea que de hecho me encanta. Siempre se los comparto. Me lo tomo todas las noches. Vean, justo agarré de estos eye patches ayer con Dalari en la tienda. Vean, ya tengo estos de colágeno. Y este, les voy a dejar porque también pueden usar el código KENIACHICAS para que se ahorren, reciban un descuento en esta cajita PR del mes de febrero de esencia. Y también traen estas cositas para que se hagan el masajito, su facial en casa. Y está perfecto para drenar. Vean, son los que usan en el spa y me encantan. Ok, chicas, vean, aquí siguen trabajando en sus órdenes de la colección Ana y también quedan ya algunos graphic liners, algunos face kits, PR kits. Aquí les voy a dejar la página, chicas, para que entren y hagan su orden. Vean, sacándole punta aquí a los graphic liners con el sacapunta. Chicas, buenos días, ¿qué onda? ¡Happy Valentine's Day! ¡Feliz día del amor y la amistad! Vean, aquí estoy con mis niñas, la bebé chila Mimi. ¡Mimi! ¡Mimi! ¿Qué onda? Vean, me lavé el pelazo y no me dio chance de secármelo. Pero ahorita ya me están esperando los chicos en la oficina porque vamos a hacer fotos, videos, algo cute para el día de hoy. Y les quería decir también que el código Bebechi se termina hoy en la noche, así que aprovechen para usar el código Bebechi en la colección Te Amo que viene siendo el espejito y el set de esponjas. Ok, aquí se los dejo. Chicas, se los juro que Dallari, la china, se cree rica. Vean, ahora aquí me trae que quería Jollibee para su clase. Estos dos órdenes de espagueti, chicas, que ven aquí, pagué 97 dólares. O sea, casi 100 dólares por dos órdenes de espagueti. ¡Oh, my God, china! Y aparte les traje pollo. Deli, 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 deli. ¿Cómo la ven con la china? Chicas, vean estas esponjitas antes de mojarse. Ahorita Litsy me las va a mojar porque aquí Ruben las va a usar para el glam de hoy. ¡Hey! Vean ahorita qué grandes y esponjaditas se van a poner. ¡Oh, my God! ¿Le está dando comida a los patos, mi amor? Sí, ya es como todo. ¿Todo? Sí. ¿Ya ganaste? ¡Chócala, chócala, chócala! ¡Je, je, 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 je! Y mira, han venido a dar que las gracias. ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, oh! Toca el botón amarillo. Cada vez que encuentres dos botas, recibirás una sorpresa. Debes encontrar dos botas doradas para ti y otro regalo. ¡Je, je, 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 je! ¡Dale, te agarra el cura, canal! ¡Hola a todos! ¡Dile buenas tardes! ¡Diles! ¡Hola a todos! ¡Buenas tardes! ¡Soy Valet! ¡Diles! ¡La Pepechi! Dele, mi amor Ay, ponle No, ese no Qué bonita se ve la gente que no dice groserías Ya valió